Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Plantas vs Zombies 2 Vamos a continuar jugando con las plantas al nivel máximo El día de hoy vamos a jugar con la planta Bulbo de Bolera La tenemos al nivel 10 y vamos a mejorarlo a la maestría 10 Miren chicos, las mejoras me cuestan 250 hasta la maestría 5 y la maestría 6 ya me cuestan 500 monedas Miren chicos, y la maestría 10 ya me cuestan 1000 monedas Miren, a la maestría 10, tiene un coste en soles de 100, recarga cada 3 segundos, dureza de 900, daño 80, alcanza varios impactos, especial recarga Bulbo Con nutrientes, esta planta realiza disparos que botan en varios zombies Vamos a jugar en el mundo de mares piratas En el día 10 Aquí vamos a seleccionar con las plantas que vamos a jugar, como el virasol, el bulbo de bolera y el resto de espacio vamos a llenar con las demás plantas Vamos a sembrar en la primera fila nuestro virasol Allí viene un zombie, vamos a sembrar primero los virasoles y después para sembrar nuestra planta Miren chicos, ya sembramos y miren, con 2 impactos murió este zombie Aquí viene el zombie carecono que al igual muere con 2 disparos Pero la primera bolita fue pequeña y la segunda grande Fue por eso que murió con 2 disparos Ya que este zombie suele ser un poco más fuerte Y se tarda más en morir Miren chicos Esta planta tiene 3 bolitas que va disparando cada que vienen los zombies Miren chicos Ya ganamos el día 10 Creo que estuvo un poco fácil Ahora vamos a irnos al siguiente día y vamos a ver si logramos sobrevivir No se olviden de suscribirse y de dejarme un like Vamos a jugar el día 22 Planea tu defensa y destruye a los zombies Vamos a coger la misma planta Y vamos a sembrar todas las filas con la planta bulbo de bolera Y vamos a jugar el día 22 Con nuestra planta al nivel máximo maestría 10 Y vamos a ver que tal nos va Miren Cada planta contiene 3 bolitas que va disparando cada que viene el zombie Miren aquí viene Miren como no deja que los zombies avancen Como tenemos sembrados bastantes plantitas Sus disparos son más fuertes Y mueren con un impacto Miren chicos ya también ganamos el día 22 Bueno amigos eso ha sido todo Espero que les haya gustado Y nos vemos en una nueva oportunidad Chao